Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Marta por si no me conocían y estoy muy contenta de tenerlos aquí. Hoy les voy a enseñar cómo hice este maquillaje. Va a ser un tutorial de maquillaje completo. Hace mucho que no hago eso y pues siento que esto es perfecto para principiantes. Pero lo más emocionante del video de hoy para mí es de enseñarles un nuevo producto de Chiclam. Si han visto mis videos saben que me encanta esa marca súper económica. Y aquí les tengo en esta cajita los labiales. No son nuevos, nuevos, son nuevos, nuevos para mí. Pero no son nuevos, nuevos. Y pues el que tengo ahorita, ¿qué tono es? A ver, el tono se llama Vibe Check. Es un tono hermoso. Se aplica súper, súper suave. Cuestan $6.99. Como dije, económico y es de buena calidad. Les voy a enseñar unos swatches en los brazos, solo digo en el brazo, para que vean pues cómo se ve cada tono. Y pues yo creo que este de aquí es mi favorito. No se siente pegajoso para nada. Luego, luego se pone... O sea, tiene mucha pigmentación. Luego, luego se... ¿Cómo se dice? It glides on. O sea, se aplica súper suave. No se siente así como que tiene muy aceite. Muy aceite. Mucho aceite. No es pegajoso, como dije. Nada pesado. Se siente hidratante. Y me encanta. Y este tono con este maquillaje siento que queda perfecto. Y es un tono que queda súper bello en cualquier tono de piel. Y bueno, ven el brillo. Y empecemos. Yo voy a empezar en la cara. No tengo nada más que crema hidratante. Y no me voy a aplicar primer. Voy a ir directamente con la base. Voy a estar usando este de Too Faced Born This Way. Y lo voy a estar aplicando con la esponjita de LA Girl. La esponjita la uso húmeda. Y pues así para que difumine todo muy bien. Lo aplico en toda, toda la cara. Menos abajo de los ojos. Ahí pues sí aplico poquito, pero trato de evitar esa área. Y luego con una brochita. Primero me limpio las cejas de arriba. Con una brocha plana. Esta brochita es de Anastasia número 18. Y aquí estoy usando la misma base. Luego pues aplico más de la base en toda la frentota. Y luego me voy a aplicar este corrector de Anastasia. Abajo de los ojos. Luego en la barbilla. En la frente. Y también en la nariz. No dejo que se seque porque este corrector ya está, ya es un poco denso. Y pues tiene buena cobertura. Y pues eso no es necesario. Nomás lo difumino así ya rapidito. Estoy usando la misma esponjita. Y pueden ver que el tono que estoy usando no es muy muy clarito. Pero sí lo pueden usar más clarito si quieren. O sea que el subtono de su piel. Así para que ilumine más abajo de los ojos. O la frente. Lo que quieran que ilumine pues. Y todavía no lo voy a sellar. Para el bronceador. Me voy a estar aplicando este. Que es la primera vez que lo voy a usar así. Pero es un corrector de Too Faced. Nomás que el tono que me mandaron. No es el tono corrector. No es el tono correcto. No es el tono correcto. Para usarlo así como corrector. Pueden ver que es un tono más oscuro. Pero bueno la verdad cuando lo empecé a difuminar. Sí me gustó como se ve. Porque no se ve tan oscuro. Y pues el tono es perfecto. Y luego me voy a aplicar este rubor de Anastasia. Pueden ver que el tono no es rosita. Es más así como anaranjado. Y ese tono me encanta. Especialmente con las sombras que me voy a estar aplicando. Siento que así con este rubor se ve hermoso. Y si han visto mis videos saben que este tono me encanta en la piel morena. Siento que es uno de los mejores. Y pues rapidito también nomás voy a aplicar poquito. Así en la nariz. Y ahora sí lo voy a sellar usando este polvo translúcido de Pixi. Voy a usar el otro lado de la esponjita. El lado plano. Y así voy a aplicar el producto en toquecitos abajo de los ojos. Y así pues primero es importante asegurar que todo está difuminado pues ahí en las arruguitas. No quieren sellar el corrector. Sí, el corrector ya se movió en las arruguitas. Así que difumínenlo así rapidito. Y luego sellenlo. También voy a aplicar poquito en la barbilla, en la frente y en la nariz. Y esta es como la tercera vez que uso este polvo translúcido. Y la verdad me encanta porque es muy muy ligero. Luego rapidito voy a agarrar este bronceador de polvo de Too Faced. Y lo voy a aplicar después para sellar el bronceador que me apliqué hace ratito. Ya pues igual en la frente también así donde apliqué el bronceador. Y luego voy a hacer lo mismo con el rubor. Solo para sellarlo voy a aplicar este tono de aquí que es más o menos igual al rubor cremosito que me apliqué. Y es para sellar el rubor que no se mueva durante el día. Y así pues dura mucho más. Y este rubor que estoy usando es de Wet n Wild en el tono Bed of Roses. Para las sombras me voy a aplicar primero el corrector de LA Girl. Lo voy a usar como un primer para las sombras. Ya me sellé, ya me sellé, ya me limpié las cejas de abajo usando ese mismo corrector. Pues claro me voy a asegurar que las orillas quede muy bien difuminado. Porque ya tengo la base en la cara y no quieren ver pues en donde se dividen los tonos. Así que tiene que quedar muy bien difuminado. Y no lo voy a sellar rapidito. Voy a agarrar esta paleta de sombras que creo que ya le he mencionado. En uno de mis videos. Pero esa es una de mis paletas favoritas para principiantes. Porque los tonos son perfectos para hacer maquillaje sencillo. O algo glamuroso, algo dramático. Me encanta esta paleta y es económica. Que es lo mejor. Bueno voy a agarrar esta sombra de aquí usando la brochita de She Glam. Quieren usar una brochita que agarre bastante del producto. Porque con esto básicamente van a estar sellando el corrector. Yo lo voy a aplicar en todo el párpado así en toquecitos. Agregando varias capas para que el tono se vea parejo. Primero lo quiero nomás en el párpado. Pueden ver que cuando miro hacia adelante nomás está en el párpado. Pasa poquito más arriba de la cuenca. Pero para empezar a difuminarlo con la misma brochita. Me aseguro que no tenga mucho el producto en la brochita. Levemente lo hago así en toquecitos en la pura orilla de la sombra. Y pues se va a estar moviendo más arriba. Y nomás sigo haciendo esto. Ayuda así. Estiran el párpado levantando la ceja. Y así nomás en toquecitos. Vayan subiendo poco a poco la sombra. Y así pues pueden ver que se empieza a ver ya difuminado. Pero es muy muy importante de no tener mucho el producto en la brochita cuando están haciendo este paso. Y también lo voy a aplicar en la parte de abajo usando la misma brochita. Así nomás rapidito. Esto es súper fácil porque no es un tono muy oscuro. Es decir rapidito lo aplico desde la parte interior hasta la parte exterior. Y luego con mi dedo voy a agarrar esta sombra de brillo y lo voy a aplicar en todo el párpado. Claro no, nomás que no pase más arriba de la sombra mate que me acabo de aplicar. Pero así nomás con el dedo para que quede también bien difuminado. Levemente lo aplico encima o pues en la orilla donde quiero que se vea bien difuminado pues. Nomás así paso mi dedo. Y pues no quiero que el párpado quede así cubierto que nomás se note este brillo pues. Por eso nomás estoy usando mi dedo y así lo aplico rapidito que esto la verdad dura unos segundos. Y así nomás con un poquito de brillo que se ve, se ve hermoso. Me voy a aplicar estas pestañas postizas que lo siento pero ya no están disponibles. Pero este maquillaje que se ve también hermosísimo y más sencillo sin pestañas postizas. Pero así nomás con sus pestañas naturales se ve hermoso. Y bueno luego me voy a aplicar el delineador café en la línea de agua. Estoy usando el de Rare Beauty. Y para el último paso me voy a aplicar el rímel de Anastasia en las pestañas de abajo. Y este paso pues me encanta porque resalta más, resaltan más los ojos. Y no sé ustedes pero a mí me encanta cuando resaltan las pestañas de abajo. A veces, pero sí, la mayoría del tiempo me encanta cuando resaltan. Y bueno así ya fue todo para este tutorial. Nomás les quería decir rapidito otra vez del labial de She Glam. Como dije tengo, este tono es el que me puse Vibe Check y es súper súper cremosito de la fórmula pues. Y se aplica súper suave. Así que no le tienen que poner mucha presión y así nomás aplíquenlo. Súper súper suave. No lo tienen que sacar tanto pero así poquito. Y el brillo es súper bueno y me encanta, me encanta la pigmentación. Pero bueno, quiero que me digan en los comentarios qué piensan de este maquillaje completo. Les voy a poner la página de She Glam en la caja de descripción abajo por si quieren saber más sobre este producto. La verdad sí, los recomiendo. Me encantaron. Y bueno, muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero con todo mi corazón. Y los veo en el próximo video. Bye!